Contra Brenda había pica. Arrancaron ellos. Y ustedes salieron enojados en el buen sentido. Sí, Leo más que nada. Leo más que nada. Porque era un poco... Yo creo que él sintió que lo habían tocado un poco a él. Se armó todo un tumulto y había un jugador que era Berwin que... Me venía a atacar y yo era como que... El chabón estaba como transformado, ¿viste? Se le había transformado la cara. Y yo me reía como diciendo, ¿qué te pasa? Relajate, loco.